Muy buenas a todos, bienvenidos a esta parte especial en la que vamos a volver, como he dicho en la anterior, a por unos gitones en la misma parte. Tenemos que volver primero, vamos a hacerlo por el primer planeta que nos dejamos, que eran Ovalis. Para conseguir ese otro gitón necesitaremos, aparte de la máscara de oxígeno, el hidrodesplazador de Clank. Clank no los ha eliminado. Qué observador de tu parte. Gracias, señor. Me gustaría que fueses igual de diligente con tu propio trabajo. Sí, señor. Como nuestro nuevo planeta está casi terminado, hace falta un plan para deshacernos del mundo que ocupa la órbita que hemos escogido. Y esta vez debe ser a prueba de tontos. No pierdas tiempo. Bueno, bueno. La que es bananear. Y bueno, como ya ha quedado, la mejora de Clank para poder nadar ahora contra corriente, si os acordáis. Y bueno, aquí estamos. Venga. Vale, para coger el último gitón que nos queda, creo que ya lo dije, en la parte que hice, donde estaba más o menos. Pero antes de seguir, vale, vamos a coger estas cajas. Hay que tener munición, como opción, tener gitones y munición, o sea, sí, es bueno. A ver. No, no morder. Buena bicho. Bueno, a ver, os digo. Para coger ese gitón después de haber despejado todo esto, que esto está lleno por aquí de bichos. Buena bicho. A ver, a darles un bañito. Bueno. ¿Por dónde iba? Para coger este gitón tenemos que entrar aquí. Tenemos que hacerlo con el libro desplazador y buceando. Es sencillo, chicos. La verdad es que se nota, porque no veas como empuja el agua. Vamos a subir un poquito más para arriba, que estamos llegando. Vale, y tenemos que saltar aquí a la derecha. Vale, me voy desde por aquí. Vale. Aquí estamos. No es por aquí, que yo sepa. Esto es para subir a otro sitio y coger gitones. Para coger ese... Tengo anchis. Para coger ese gitón. Está ahí arriba. Es muy sencillo. Solo se entretenece un poquito el que no sepa ir. Pero bueno. No se puede subir por ahí, ¿vale? Chicos. Se viene por aquí, de ese túnel por aquí dentro. Y tampoco es por aquí arriba, ¿vale? Para que lo veáis. Es aquí que hay unas cuantas colmenas. Me parece que son colmenas de ameboides. A ver si tiene pinta. A ver. Ay. ¿Qué pasa? Vamos a terminar con estos ameboides. Recoger esos gitones. Ahí está. ¡Epa! No quiero saltar así. Así. Vale. Ahí está, chicos. Nuestro gitón de oro. El último que faltaba en este planeta. Así que. Ahora vamos a salir de aquí. que nos dirigiremos al siguiente planeta que nos queda por recoger. Porque no teníamos una cosilla para poder recogernos. A ver. No. No. Bien, vamos a volver a la nave y hacer un repaso rápido, me parece que dije que quedaba Rilgar, sí, tenemos que volver otra vez a las dichosas cloacas de Rilgar para recoger ese ton que os dije allí en uno de los vídeos, no sé si os acordáis, que dije ya volveremos a por él cuando tengamos una cosilla que necesitábamos y esa cosilla es la máscara de oxígeno para poder bucear sin problemas entre todo ese montón de agua que hay allí. Porque yo si fuera vosotros no me arriesgaría para nada para coger ese quitón y tener que ahogarnos y bueno, dos formas de volver, cogiendo este taxi, bueno este taxi nos tiene que dejar en la carrera, sí, bueno, sí se puede volver también desde la carrera hacia atrás o ir de adelante, ir de atrás adelante o de adelante atrás, se puede ir de los dos modos y nosotros vamos a ir de atrás adelante, o sea desde el principio hasta el final. Bueno, primero, lo mismo que siempre, vaciar esta piscina, que si no no podemos subir para poder llenar la otra que está aquí. Ahí está, perfecto. Vamos a tener que vaciarlo porque me parece que ahí dentro está también la tapa, sí, no hubiera servido para nada. Vamos a tener que ir de aquí. Ya podemos rellenar y ya podemos entrar ahí para adentrarnos más en las vacas y conseguir nuestro quitóncito. Vale, si os fijáis está hasta aquí el agua, está hasta arriba lleno. Antes de continuar vamos a recoger los quitones que hay aquí. Vamos a ir de aquí, chicos, a la aventura. Vale, lo recordáis, por aquí empezamos, se llenaba y por donde teníamos que ir era aquí. al principio. Aquí es donde os dije no me voy a entretener en mirarlo pero está aquí donde os dije este que me cae aquí. Vamos a entrar por él. Se pone el agua amarillenta. Y ahí está. Ya tenemos nuestro último quitón de oro del planeta Rilgar. Y bueno, ahora vamos a salir de aquí afuera. Que es lo mismo para volver a meternos por aquí. Tranquilos que no hay prisa pero podéis ir tranquilamente. Y ahora que tenéis la máscara de oxígeno sí que podéis molestaros si queréis en explorar un poquillo esto donde no habéis estado. No hace falta pero zonas en las que no nos ha dado tiempo a venir se puede. Venga, que ya terminamos. Aquí era la última parte ya. Ahí lo tenemos. Y bueno chicos, hasta aquí hemos terminado esa parte del especial de recoger esos quitones que nos faltaban. Espero que os haya gustado. Así que nada. Antes de llegar a la nave ya me voy despidiendo para llegar al siguiente planeta. que nos vemos en el siguiente planeta. que nos ha dado que nos ha dado que nos ha dado que nos ha dado a la nave. No creo ni que se pueda dar hasta una vez que hay por aquí. Es curiosidad, chicos. No, no se puede. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta parte especial así que nada. Me voy despidiendo. Un saludo a todos y hasta la próxima que nos vemos en el siguiente planeta que ahora toca ir al planeta cuarto donde tendremos alguna sorpresilla extra. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá en el planeta cuarto? Así que nada chavales hasta luego. ¡Gracias!